Ana María Gutiérrez, asesora de negocios PYME, dio a conocer la importancia de invertir y ahorrar en las personas. Asimismo, insta a tener un porcentaje estimado para invertir y la otra para ahorrar, y afirma que no se puede dar el lujo de tener dinero subutilizado. Cada una de ellas tiene su importancia. Ahorramos porque queremos respaldarnos para un futuro a corto, mediano o largo plazo. Invertimos porque queremos ser generadores de ingresos. Y no necesariamente invertir solo cuando vos sos dueño de negocio. Invertir cuando sos una persona natural, porque tenés tus recursos, tenés tu tiempo, tenés tus conocimientos. Entonces tenés que hacerte la pregunta. Todo lo que yo sé, cómo lo estoy poniendo al servicio, de que me genere mayores ingresos, que eso me genere mayores ganancias y beneficios. Y no solo a corto plazo, sino a largo y mediano plazo. Entonces es ahí la importancia de tomar esos dos términos y dejar un porcentaje estimado que sea una parte para invertir y otra parte para ahorrar. Porque muchas veces te dicen los microempresarios, no, es que yo quiero tener el dinero para poder invertir. Y estamos invirtiendo, invirtiendo y se vuelve un fondo revolvente. Y al final cuando te dicen, ¿y el dinero dónde está? No sé, está en inventario, está subutilizado. Entonces no podemos darnos el lujo de tener dinero subutilizado. Ahorita tenemos que buscar cómo dejar en paralelo la inversión y el ahorro. Gutiérrez agrega que gran parte de la población genera gastos bastante y da recomendaciones cómo utilizar su dinero. Pues lo que hacen más es gastar. Ese es el punto de, ¿lo hacemos por necesidad o lo hacemos por algo suntuario? Entonces si no tenemos claro de cómo estamos gastando nuestro dinero, no vamos a poder invertir y ahorrar efectivamente. Entonces el primer llamado que les quiero dejar, una recomendación y reflexión es para que analicen sus gastos, cómo están utilizando su dinero. Y una vez que estén claros de cómo están utilizando su dinero, lo utilicen efectivamente o para invertir o para ahorrar. Noticias 12, Darlen Telles.